Si tú dices que la televisión es magia, ¿o no? Es mágica, es grande, es enriquecedora. Una a las personas. Estábamos diciendo antes que Pedro había llegado a nuestra vida para algo, para enseñarnos, bueno iba a decir algo, bueno, para enseñarnos infinidad de cosas. En vuestro caso, compañeros, ¿qué os enseñó Pedro? A mí Pedro me enseñó todo lo que sé de televisión y luego aparte pues también hicimos otro tipo de cosas como fueron desfiles, galas y todo ese tipo de cosas. A mí lo que más me enseñó, él me enseñó televisión. Paco. Yo creo que más que una enseñanza ha sido una confirmación. Yo por mi forma de ser siempre he sido un tipo muy exapalante y Pedro ha representado la confirmación de que coger las artes por el mango y hacer las cosas con ímpetu y con espontaneidad, al final resultan. Y creo que es una lección que me ha remarcado muchísimo mi relación con Pedro. Relacionado más o menos con lo que ha dicho Paco, yo de Pedro he aprendido, o él me ha enseñado, como quieras decirlo, que la naturalidad siempre triunfa, que siempre hay que ser natural y con la verdad por delante y ser uno mismo, vaya donde vayas, estés donde estés y hables con quien hables. Y creo que eso ha sido lo más importante que he aprendido de Pedro. Chicos, decimos siempre, es que Pedro era surrealista, pero es que yo creo que era surrealista porque le pasaban cosas surrealistas. Y es que si me permitís, voy a contar una anécdota porque yo estoy con este boli y es por algo, ya le hemos dicho, todo lo que hay en este plató es por algo. Y fíjense, un día estábamos, pues estábamos en el despacho, Maricarmen, Pedrillo, así hablando tal, y entonces tenemos tres pantallas, aquí en la tele, bueno, que están dentro del despacho. Y entonces salió como una chica escribiendo con este boli, así, titititita. Y entonces estábamos hablando los tres y de repente Pedro, como que se cayó, se puso a mirar a la tele y dice de repente, yo quiero un boli de esos. Y yo siempre estaba con el cachondeo, venga Pedro, hombre, con la edad que tiene, vas a querer un boli de estos, que lleva los niños tal, que quiere un boli de estos. Bueno, pues él, pues una cosa más de Pedro, como decimos siempre, una cosa más de Pedro. Se va y me envía un WhatsApp por la noche como a las ocho o a las nueve, una foto de este boli y me dice, por favor, mira lo que me ha regalado mi sobrina, sin saber nada, o sea, la sobrina no sabía nada, él por la mañana había dicho que quería este boli y su sobrina por la tarde se lo regaló. Esto, tal cual. Seguro que no son los chivates ni nada. Te lo juro, te lo juro. No, 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 y me lo mandé y me dijo, no me lo puedo creer, tía. Dice, mira lo que me ha pasado. Digo, ves, si es que al final él era surrealista porque le pasaban cosas surrealistas. A veces cuando pides sin esperar, pues la cosa no llega. Muchas veces suele pasar eso. Totalmente. Oye, ¿y sabéis quién pide sin esperar? A que no hay un sopillado, eh. Hombre, una pregunta así tan general. Tan general, claro, ¿cómo vas a responder? ¿Quién pide sin esperar? Pues mira, los siguientes vídeos, que también son personas que querían mucho a Pedro, son artistas, como ha definido mi realizador hace unos minutos, pero aparte es gente que quería mucho a Pedro y quería mucho a la familia de Comarca. Lo vemos. Porque Pedro no era la persona, era un ángel. Y desde entonces se enamoró de mi pintura. Me acuerdo que me compró, el primer cuadro que me compró era la mantilla española que de puro buena se quedó sola. Así, relativamente, me ha dado una colección. Y yo le quería tanto que digo, mis mejores cuadros tienen que ser para Pedro. Venía aquí, cuadro que le gustaba, cuadro que se llevaba. Yo me portaba muy bien con él también porque él había sido un ángel para mí toda la vida. Y él pintó un cuadro, dos cuadros, un pintó de aquí, que los presentamos en el último Salón de Otoño en Águilas. Y con una ilusión, digo, Pedro, que son muy buenos, ¿puedes presentar que son buenos? Sí, sí, puedes presentarlos, que son muy buenos. Dice, el segundo, dice, pues, el segundo es para mi padre. Lo debe tener su padre. Que es este paisaje de aquí. Este paisaje lo repitió varias veces, pintándolo. Como amigo, no era un amigo, era más que un amigo. Era un ángel. Pedro es un creativo, lo has visto en la televisión, en el cine, en todo. En los zapatos que llevaba, ¿me entiendes? Era un creativo. Era una persona artista, pero creativa. Y la energía nunca muere, se transforma, ¿me entiendes? Quedamos del cachondeo. A mí me encantó en la misa que le hicieron, que le dijo el cura, se le escapó. Pedro no es un mea pilas. Y dije, esto no son palabras de un del cura, esto es palabras de Pedro. Pedro era un ser extraordinario. Un hombre avanzado a su tiempo. Un creativo. La prueba es la hora de esa televisión, que tenéis que luchar por ella. Coño, que es parte de lo que pensaba él. Para mí Pedro es más que un amigo y más que de un cliente, por supuesto. Pedro, francamente, cuando entraba por aquí, era el amo, como yo en su casa. Yo entraba a Comarcal y entraba como pelito de los paletes. Y él aquí en mi casa, pues exactamente lo mismo. Tengo un fin de semana en Málaga y me dice, Juan, quiero que me hagas tres churros. ¿Vale? Pero me vas a hacer un vaso con agua que esté caliente y me echas sal y canela. Digo, ¿qué estás diciendo, Pedro? ¿Estás de coña o qué pasa aquí? Digo, ¿dónde estás comido eso? Dice, Pedro, me lo he comido en una churrería de Málaga. Dios, joder, Dios, no me digas. Dice, sí. Dios, ¿me lo vas a hacer? Digo, ¿cómo te lo voy a hacer, Pedro? ¿Tú te crees que yo me voy a tragar esto? Dice, sí, sí, que es verdad, que es verdad. Digo, bueno, Dios, venga, voy a hacértelo. Total, que se lo hago y digo, Pedro, ¿de verdad te vas a comer esto? Dice, mira, te lo digo una cosa, allí en la churrería estaba a tope. Digo, ¿y todos tomaban esto? Dice, todos tomaban esto. Digo, bueno, mira, total, que se lo hago. Y yo me pensaba que no se va. Dice, pruébalo. Digo, voy a probarlo. Pero bueno, cuando probé, digo, Pedro, esto no hay que se lo coma. Digo, si esto, si esto lo pongo de aquí para que no es más. Y él se los comió. Pues todo eso se fraguó aquí. Y todo eso se fraguó aquí, con Bernardo, Fernando, Pedro, y yo que estaba aquí presente, con ellos, y hablando y tal, y yo, ¿y tú qué pones yo? Yo pondría esto, yo el otro, y tú el otro. Y al final, pues se decidió prácticamente poner con Marca de Televisión. Y así se quedó. Es un apasionado, es una pasión que tiene por todo lo que hace, por a quién conoce, por quién se rodea, todo, todo, todo. Vive con ilusión todo lo que hace y todo lo que transmite. Es un proyecto, su vida ha sido un proyecto de ilusión que ha estado construyendo con el rumbo a la felicidad y el rumbo a la ilusión y a la pasión por hacer lo que hace siempre. Pedro, tú con Pedro sabes que has quedado y sabes que tienes algo que hacer, que has quedado por trabajo o por amistad, pero nunca sabes cómo vas a terminar. O sea, Pedro es una caja de sorpresas. Pedro es diversión, es juego, es aventura, es reírse, es divertido. Yo soy muy torpe cuando como y siempre me mancho, sobre todo ahora que bebo té y me traen el té ardiendo y siempre me lo tiro. Pues ahí está Pedro haciéndome alguna de sus jugarretas para que me queme, para que tire el té y para que la líe, ¿no? Y entonces reír, ¿no? Pedro es sentarte en un banco, fumarte un cigarro y levantarte y acabar con los pantalones llenos de ketchup. Y es reírte de lo que te pasa. Es salir a andar y que se te pase el tiempo y que no haya hora y que se te haga tarde y que acabes con cuatro bolsas del supermercado cargando, andando, pero riéndote. No hay enfado de por medio. Pedro es risa, Pedro es vida, Pedro es hablar de la vida, de entender de la vida, es de compartir la vida contigo, que compartas la vida con él. Pedro es arte, Pedro es cultura, Pedro es creatividad en mayúsculas. Pedro se rodea de gente creativa, gente que le nutre, gente que le aporta una sensibilidad especial a la realidad de la vida que vivimos, ¿no? Terrenalmente, Pedro es arte, es música, es sonido, son sensaciones. Pedro es vida, es vida totalmente. Pedro te quiero mucho. Es enorme el vacío que deja Pedro en todos los que lo conocíamos, aunque también nos deja el alma y el corazón absolutamente llenas de recuerdos bonitos, siempre jovial, alegre y con ganas de avanzar, atento a cualquier idea que compartieras con él, jamás fue capaz de decir un no a la creatividad y a la innovación. Nosotros debatíamos, por así decirlo, mucho durante esos años en los que trabajé en Comarcar Televisión, por siempre en mi casa. Fueron debates muy intensos que siempre acababan, entre risas y bromas. Pedro era único. Y mi mejor recuerdo de él, además de esa oportunidad profesional que me dio y del aprendizaje personal que coseché junto a él durante todos esos años, siempre será el de esos abrazos infinitos y apretados que nos regalaba a todos, por lo que en mi memoria para siempre estará su sonrisa infinita. Muchas veces ha pasado por ahí y le he dicho yo cualquier chastarrillo, ¡ay, qué espartero eres! Lo mejor del mundo entero, que teniendo aguja de esparto hago las figuras que quiero. Yo siempre le gastaba cualquier cacharrillo de los míos, pero para mí ha sido un buen muchacho. Bueno, lo que es una lástima que le haya pasado lo que haya pasado. Que muchas veces hablaba conmigo, que llevo muchas cosas por delante, que tengo tal, que tengo cual, que esto, que lo otro. Y yo decía, para un paso pan duro que te comes, no te hace falta darle la vuelta a tanto a la cabeza. Eso se lo decía yo. Y a lo que le digo. Y para mí ha sido mucho, mucho bueno. Mucho bueno. El muchacho luego ponía ahí el coche y decía, el partero, ahí te dejo el coche. Casi siempre. Y esa placa que hay ahí, esa está puesta por ahí. Pasaba por ahí. ¿Anda más, Pedro? A Murcia. Buen viaje. Ala, buen viaje, Pedro. Gracias. Ha llegado aquí, se pone un sombrero, una chistera. Venga, la foto con el partero. Sí. Ya lo creo. Y yo pasar por ahí, por la puerta de la televisión, y está, eh, venga, échanos una foto. A mí ya es el partero. Yo lo aprecio. A mí siempre me ha apreciado mucho. Y para mí ha sido una persona buena y como Dios manda. Como alcalde de la televisión, lo mejor de la región. Como alcalde de la televisión, la mejor de la región. Pero es que, Pedro, cuando apostaba por algo, no era para ser lo mejor o si no, no perdía el tiempo. Y es que es verdad que a mí, igual que imagino que a todos vosotros, me encantaba hablar con Pedro porque empezábamos, como decía también Marina, empezabas hablando de trabajo, pero terminabas hablando, ¿por qué los sapos son de este color? Y es como que cada vez que me decía, Titi, me tengo que ir a Murcia, yo es como que decía, ya. Es como que siempre quieres seguir hablando con él porque entre todas las cosas que tenía buenas, también era, por supuesto, la de que era muy trabajador. Y digo esto porque mi compañero Paco me estaba diciendo, por favor, yo necesito contar el momento en el que Pedro me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a la tele? Cuéntanoslo. Es que creo que resume a la perfección la personalidad de Pedro, espontaneidad, arrojo, valentía y desde luego una improvisación total y absoluta. Yo me encontré con él en la noche que presentaron en el Fortaleza Show, en la Plaza del Coiris, coño, Peter, tal, po, po, protocolariamente, el saludo de amigos, y dice, ¿sabes que podíamos hacer cosas juntos? ¿Qué tal? ¿Qué tú en la tele? Y dice, llámame el lunes por la mañana. El lunes le puse un WhatsApp, dice, vente para la tele, vamos a tomar un café. En diez minutos, concretamos los términos de colaboración que yo iba a tener con esta casa, y me dijo, estoy súper liado, Padre, y dice, mañana a las cuatro de viernes que vas a grabar. Y digo, a ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, Pedro? Y dice, a las cuatro. Pues yo me presenté aquí a las cuatro, y entonces, Mary, nuestra realizadora, estaba preparada con una cámara, sacó de la mochila el micrófono y dice, a la calle. Y así empezó todo. O sea, es el reflejo de esa espontaneidad total y absoluta con la que Pedro trabajaba. Y yo creo que al final, hacía apuestas de este tipo, espero que estéis contentos con mi presencia en esta casa, porque yo, desde luego, estoy encantado con la oportunidad que Pedro me ha dado, y, por supuesto, de trabajar con vosotros. Claro que sí. Nosotros, ya lo sabes, estamos contentos, pero el que más contento estaba era Pedro. Así que, pues nada, él, por supuesto, contento. Y, compañeros, hablando de trabajo, el otro día, precisamente, le escribí un artículo, que lo tengo aquí, si me permitís, no lo voy a leer entero, es precioso, pero lo pueden leer, es de Antonio Marcelo, y fijaos en el titular. Pedro, dales trabajo en el cielo. Es que, tal cual. O sea, yo creo que Pedro está ahora haciendo una fiesta tremenda como era él. Y dice, dice Antonio, empieza. Estaban en el cielo algo aburridos, pero ha venido Pedro y los ha puesto a todos a currar. Primera verdad. Porque, Pedro, es verdad que, él, oye, trabajar, hay que trabajar, pero alegre. Y aquí, divirtiéndose todo el mundo. Si no, para eso, quédate en tu casa. Y luego, hay una parte que me gusta mucho, también del artículo, que dice, me voy a marchar porque Pedro Delba se está pidiendo silencio para poder grabar. Ya sabéis vosotros como Pedro. Lo mismo en las campanadas estaba loco, que lo mismo ponía paz. Y dice, llegó al cielo el viernes, entró por la Puerta Grande y ha organizado una tertulia que todas las almas buenas podrán ver en directo hoy a las 8. Primero, Ángela Ruiz va a entrevistar a Alfonso Escámez y el padre Luis Díaz. Después, Antonio Soriano, hablaré de política con Miguel Navarro, Tomás Consentino y José Antonio Pujante. En el tiempo de deportes, José Chu Castedi nos trae a Armando Muñoz Calero y al rodado de la cámara, grabándolo todo, está Susana Acebo. Y termina. Menudos embajadores tenemos ya en el cielo. Creo que Pedro ha echado mano de todo su desparpajo y ha conseguido un programa semanal de cine con el mismísimo Paco Raval. Demoledor, demoledor. Tiene que tener una empresa montada ahora mismo allí, con lo empresario que era Pedro. Tiene una empresa montada ahora mismo todo controlando. Sí, sí. Él se ha puesto al mando seguro. No tenéis dudas de esto. Es que una de las grandes cualidades también de Pedro es que era muy resolutivo. Quiero recordar también así brevemente, me acuerdo cuando hicimos unas grabaciones de un programa que era un reto de comida y en el centro comercial para que almenara, tuvimos un problema. ¿Vale? Tuvimos un problema que por no entrar en detalle, pero bueno, una persona se apuntó con un nombre falso, apareció allí, no estaba seleccionada para participar, pero apareció a montar el pollo. Sí. Pero claro, lo que no se esperaba esa persona que vino muy con el pecho para adelante era que estaba Pedro allí. Para poner orden, ¿no? ¿qué está pasando aquí? ¿No? Venga, sí, 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 tal cual. Y claro, yo cuando vi eso, yo desde fuera, yo estaba súper preocupado y yo me acuerdo que Pedro me decía, Antonio, tú no te preocupes, a ver que esto se hace así, se hace así, y en un momento puso los puntos sobre la ida, sin gritar, sin insultar a nadie, sin malas maneras, a su manera particular, ¿no?, de llevar la situación, lo resolvió dos. Y el problema no fue ningún problema porque se quedó ahí. Totalmente. Es que lo que para nosotros eran problemas, para él no. Él ya sabía cómo lo tenía que solucionar. Exacto. Y vamos a ver un vídeo, a ver si mis compañeros lo pueden poner, pues de sí, de sus amigos, pues eso, porque han querido enviarnos varias imágenes, pues por supuesto, para recordar al gran Pedro. Soltado a los perros porque me he escapado, hundar mi colonia la nariz del galgo, corroed con ganas que esta noche aguanto, perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisad a la guardia, voy a hacerlo guarro, preparad los coches, gasolina y faros, hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando, saca tolmillos que esta noche arranca, y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valor al volante y en la dirección romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros, porque me he escapado, al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo, corred, ladrán, me acelerad el carro, perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Pues maravilloso ese vídeo que han preparado nuestros compañeros, hay que agradecerles también a ellos el trabajo que están haciendo, porque queremos que estos homenajes estén a su altura, aunque yo personalmente se lo comentaba también a los compañeros, digo, es que no sé qué palabras utilizar para poder decir realmente lo que era Pedro y lo que sentía por Pedro realmente, pero bueno, lo que se hace con el corazón, como hemos dicho, pues siempre está bien. Chicos, os tengo que despedir porque viene la otra parte del equipo, parte del equipo que Pedro también adoraba, así que, ¿qué le diríais a Pedro en una frasecita? Yo le diría gracias por todo, por tanto y sobre todo gracias por ser único. Paco. Bueno, yo lo tendría una frase. Gracias, 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 Pedro. Antonio. Yo le diría Pedro, gracias por creer en mí y por enseñarme que yo también tengo que creer en mí mismo igual que tú lo hacías. Qué bonitas palabras, chicos. Ahora mismo se me está viniendo a la cabeza la canción de no quiero más tra, más en mi vida. Es inevitable un poco el drama. No, es que eso era también una de sus canciones porque al final pues lo definía. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sabéis lo que Pedro os apreciaba y lo que le estará gustando este homenaje. Así que vamos a ver algo que también le gustaba muchísimo y por supuesto a nosotros también nos encanta que es de Imabel, nuestro queridísimo Félix que han hecho una canción que le dedican a Pedro del Paz. Lo vemos. Gracias, chicos. Soy como la cal para la arena un lobo de mar con la luna llena si la nada acecha y estoy yo si me esperas nunca llego soy como la cal para la arena un lobo de mar con la luna llena si la nada acecha y estoy yo si me esperas nunca llego como la luz de una bengala todos sus destellos los sueños sin dueño en sueños quedaban pasa el invierno y yo lejos de ti la vida entera amándote prefiero estar loco a estar cuerdo en este mundo roto y enfermo soy como la cal para la arena un lobo de mar con la luna llena si la nada acecha y estoy yo si me esperas nunca llego soy como la cal para la arena un lobo de mar con la luna llena si la nada acecha y estoy yo si me esperas nunca llego dentro de mí una parte de ti el camino equivocado sorpresa sorpresa y desespero sin tu amor siento que muero he llegado al fin pero todo ha cambiado la vida entera amando amando prefiero estar loco a estar cuerdo en este mundo roto y enfermo soy como la cal para la arena un lobo de mar con la luna llena si la nada acecha y estoy yo si me esperas nunca llego soy como la cal para la arena un lobo de mar con la luna llena si la nada acecha y estoy yo si me esperas nunca nunca llego soy como la cal para la arena cuando no te tengo soy como la cal para la arena cuando no te tengo soy como la cal para la arena cuando no te tengo soy como la cal para la arena un lobo de mar con la luna llena si la nada acecha y estoy yo si me esperas nunca llego soy como la cal para la arena un lobo de mar con la luna llena si la nada acecha y estoy yo si me esperas nunca nunca llego Si tú dices que la televisión es magia, ¿o no? Es mágica, es grande, es enriquecedora, una a las personas. Pues qué gesto más bonito ha tenido su amigo Félix de dedicarle esa canción. Y bueno, es que Félix lo decía, pero es que Pedro era sobrenatural y precisamente así se llamaba su última canción. Al final, nada es casualidad y todo pasa por algo. Y señores, fíjense, estábamos hace un ratito con parte de las personas que forman todo el equipo de programas de Comarcal Televisión y ahora estamos con la otra parte y no por eso menos importante. Compañeros, equipo águilas. Equipo águilas, equipo águilas. Bueno, ya sabéis lo importante que erais vosotros para Pedro. Él siempre os tenía en la boca y en la cabeza, seguro que también, porque es que él siempre, ah, pues en verano, pues los chicos de águilas. Y bueno, sé que es recíproco que vosotros también le teníais un gran cariño. Bueno, me encanta que estéis aquí, porque yo creo que es la primera vez que conseguimos juntarnos todos. Eso sí, verdad. Sí, sí. Y no podía ser de otra manera, porque por Pedro tenemos que hacer, vamos, lo que podamos y más, porque se lo merecía, ya lo sabéis. Así que vamos a recordarlo con alegría, como he dicho al principio. Claro que sí. Vamos a contar sus anécdotas y nada, que de verdad que estoy agradecida de que estéis aquí. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues un poco todavía aterrizando después de todo lo que ha pasado, pero bueno, pues la vida sigue y tenemos que seguir aquí, sobre todo también por él. Hombre, él sigue con nosotros, porque es que yo creo que nunca en la vida nadie que conociera a Pedro se va a olvidar de él. Imposible, imposible, y nadie se va a olvidar de él y es imposible que nadie le eche de menos. O sea, es que ha pasado relativamente poco y fíjate que a lo mejor podía pasar días sin verlo, pero ahora, saliendo de todas estas circunstancias, pues te hace estimarlo bastante, la verdad. Totalmente. Natalia, buenas noches. Muy buenas, la verdad es que me parece como una situación, pues es un poco surrealista, no me gustaría estar aquí hoy con vosotros, en otro sitio sí, como estuvimos en la cena de Navidad, pero bueno, hemos venido para contar cosas divertidas y cosas como era él, pues a una persona divertida que le daba la vuelta a todo en un segundo, cuando todo lo tenías organizado y llegaba y hacías ¡bruf! y le daba la vuelta que en eso tenía un verdadero don, ¿eh? Totalmente. Y te decía, o sea, él lo cambiaba y te decía, no, pero piénsalo, o sea, él quería que tú le dijeras, venga, vale, pero cuando veía que no te decía, uf, es que hay que ver cómo estás y tú, pero no, si es que simplemente no pienso como tú, no, no, pero piénsalo, piénsalo. Y luego es que muchas veces llevaba razón, porque de verdad que es que era un visionario. Y oye, me está llamando mucho la atención, porque os veo a todos con cosas, eso, enseñaros exactamente, es una revista. Esto es una revista, bueno, pues de las cosas que él guardaba, que a mí me han dicho, mira, esto forma parte de él y de su esencia y queremos que esté aquí, pues como muchas de las cosas que tienes aquí, estoy viendo los tenis, qué locura de los tenis, yo siempre me metía con él, porque le encantaba ponerse los tenis con esas bridas. Sí, las etiquetas. Y le decía, quítale la etiqueta si ya has estrenado los tenis. Sí, sí, sí. Y me decía, es que no entiendes. Y yo decía, hombre, por favor, te has puesto una brida, ¿por qué te pone una brida? Y decía, qué poco moderna, eres muy poco moderna. Eso, eso, eso. Y yo, bueno, pues ya está, venga, me voy a modernizar. Sí. Y siempre iba yo, te ha patrocinado Nike, porque tiene 500 millones. Entonces, cada vez que encontraba alguna publicidad de Nike o unas cajas de esas de Nike gigantes, entonces se la mandaba y le decía, mira, para meter los tenis. Totalmente, pues es que al hilo de eso, mi compañera Mari Carmen, yo creo que ahora estará diciendo, es que, ¿por qué tiene...? Pero yo, me vas a perdonar, Mari Carmen, pero es que un día, esto, ahí me hizo mucha gracia, estábamos en el despacho también y Pedro se había comprado una zapatilla, Mari Carmen se acordará perfectamente. Se había comprado una zapatilla y entonces eran de estas tan raras porque a él le gustaba raro. O sea, el símbolo de Nike normal, no, él lo quería al revés porque eso era un modelo, una imitación de no sé qué. Y coge un dino y dice, es que me han venido dos cordones, uno negro y otro blanco, y yo no sé cuál es mejor. Dice, pero es que no sé ponerlos bien. Y yo así con el ojo. Entonces, Mari Carmen poniendo una zapatilla con un cordón blanco y yo la zapatilla con el cordón negro. Bueno, pues él decía, la negra, ¿o qué? ¿Qué decís vosotros? No, venga, pues no, pues la negra, pues uno de cada. Y digo, madre mía, si es que así era él. Lo mismo te decía una cosa que te decía otra. Y fíjate porque, bueno, tú tienes una anécdota, ¿no? En relación a esa revista, me estabas contando. Venga, sorpréndeme, te la paso. Si es que esto es muy fuerte. Nosotros grabamos la gala de Nochevieja un 27, no, fue el día de la nocente, el 28 o así. Y creo que el día de antes publicó un story con esta portada. Y entonces le dije, pero de cachondeo, le dije, tío, no desveles el vestuario de Mireia para la gala de Nochevieja. A todo esto yo me acabo de enterar de esta circunstancia, ¿no? Sí, y entonces digo, así era Mireia en el especial de Nochevieja. Me pone, propónselo. Y le dije, bueno, no, no vaya a ser que quiera que vayamos conjuntados. Y me responde, propónselo. Digo, ¿qué pasa, que no sabe escribir otra cosa? ¿Qué me responde? Propónselo. Pues oye, tú no me lo propusiste. Oye, mira. Oye, pues te quedaríamos monos, ¿eh? Yo te veo. Lo bueno que con un par de piedras o así. ¿Te imaginas los platos así? Madre mía, mira, íbamos a pasar un poco de frío, así que mejor que no. Así que mejor que no. Le dijimos aquí en plató, estuvimos muy a gusto, o sea que sí. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, tú... Pues yo tengo aquí un libro. También tienes un libro. El pez que no quiso evolucionar. Y que no entiendes tampoco. No, lo he estado ojeando antes cuando estábamos fuera viendo a los compañeros. Y hay algunas cosas, pues bueno, claro, yo es que no soy empresario, como Pedro. Tampoco creo que lo sea, ya que hay un corto plazo de tiempo. Nunca digas nunca. Pero tiene una frase un poco abstracta. Mari Carmen dice, ¿no lo entiendes? ¿No lo entiendes? No, yo es que no me dedico a esas cosas. Pero bueno, está muy bien. Pero bueno, era fantástico. Con que lo entendiera él. No, no, sí. No sirve, ¿eh? No sirve. Con que lo entendiera él. Totalmente. Bueno, eso tengo que decir también que iba dejándoselo ahí a cada uno de nosotros por los despachos. Toma, léetelo. ¿Para qué? Tú léetelo, ¿no? Nosotros no lo leíamos. Y quiero, antes de continuar, que ustedes vean, recuerden sobre todo un vídeo que nosotros recordamos muy bien, que fue la noche vieja del año pasado, que le dijimos lo que él era para nosotros. Parte de ello, por lo menos. Vamos a verlo. Nos vamos ya, nos vamos ya, nos vamos ya, la uva, la uva. Yo no sé, nos queremos mucho, ¿no? Nos abrazamos. Venga, ha pasado. Venga, ha pasado. Venga. Venga, vamos con la uva, y yo no lo voy, ¿no? Venga, nos dejo, ¿no? Sí, ¿no? Venga, nos dejo, venga. Venga, oye. Nos dejas. Hasta luego. Adiós. Chao, Pedro. Te queremos. Jefe. Es el mejor jefe del mundo. Adiós. Chao. Vamos a buscar las uvas. Sí, pero que estoy nerviosa, que mira. Pues nada. Celia. Le decíamos, eres el mejor jefe del mundo, pero se le decíamos de verdad. Y él lo sabía, ¿eh? Es que si no hubiese sido mucho más que un jefe, no estaríamos así, tan vacíos por dentro. Entonces no era un jefe al uso, era una persona con la que conectaba desde el minuto cero, te decía lo bueno y lo malo como tu mejor amigo, ¿sabes? Y no necesitaba conocerlo X tiempo para tener la confianza desde el minuto cero, o conectaba o no conectaba. Totalmente. Y nos ha pasado a todos nosotros y por eso lo añoramos tanto. Pero yo creo que no es que se fijara en lo bueno y lo malo, sino que potenciaba lo bueno que teníamos cada uno de nosotros, pasando por alto lo malo para que lo bueno resaltarlo más y así que tú también brillases en cualquier faceta, sea por ejemplo en la televisión como estamos nosotros y bueno, en cualquier ámbito de su círculo cercano. Porque era una persona que siempre tenía una palabra buena para ti, siempre podías, no sé, contar con él para cualquier cosa, para cualquier situación. Totalmente, totalmente. Es que él nos veía a todos como amigos, pero sobre todo él nos quería proteger y engrandecer nuestras facultades, todo lo positivo. Natalia, te veo emocionada como es normal. Tú evidentemente también tenías mucha amistad con él, pero oye, nos estabas contando muchísimas anécdotas que eso es para reírse, pero para reírse lo más grande. Yo es que yo tengo muchas que contar y es que hay otras que no se pueden contar, porque es que yo le decía, claro, tú piensa que mi parte aguileña, en ese Águila es parte de ti, que ocho temporadas que son ya unos cuantos años, nos han salido unas arruguitas ya haciendo el programa, claro, lo veía como poco y las veces que lo llamaba, un montón de veces siempre eran para decirnos, o sea, barbaridades, locuras, cuando hablaba con él y bueno, yo lo que me quiero remontar es al inicio del Águila es parte de ti, porque yo siempre lo digo y me llama la atención porque yo tuve a mi hijo, a mi mellizo y ese año pues me quedé sin trabajo y entonces yo dije, bueno, voy a reestructurar, llevo muchos años sin trabajar en la tele y voy a mandar otra vez el currículum renovado, pues para ver si me llaman aquí en Comarcal y a la semana o algo así me llamaron y yo, ah, mira, me han llamado en Comarcal, ay, qué bien, tal, vamos ahí a una entrevista y entonces me puse ahí con Pedro en el plató de los informativos, ahí el serio, tan, no sé qué y entonces empezó a decirme, es que queremos introducirnos más en Águila y estamos pensando en verano en hacer un programa, no sé cómo, no lo sé y tú eres de Águila y luego cuando llevamos ahí un rato hablando me llamó la atención porque giré la cabeza y tenía un currículum con mi foto, pero no era mi currículum que yo lo había enviado ahora, era el de, hacía millones de años, sí, se le ocurrió, o sea, se le ocurrió llamar o desempolvar ese currículum que no era el que yo había mandado, no era el que yo había mandado y cuando lo vi, me voy a poner el pelo de punta porque yo dije, digo, madre mía, pero si se, madre mía, pero si se tiene mañas que el sol, digo, fíjate tú qué fuerte, la idea de querer hacer clic y claro, yo dije, madre mía, qué responsabilidad, digo, cómo me puede decir que se quiere introducir en Águila y ahora hago yo un programa de la nada y salga fatal, digo, madre mía, digo, pero en ningún momento me dijo, ni tienes que hacer esto, ni te marco nada, yo estructuré un programa, lo ideé por secciones, me lo inventé y me dejó, bueno, querían de todo menos que bailaran mucho, que es el éxito del programa, vale, yo decía, me tenéis que dejar hacer una cosa y Fernando y él me decían, pero, ¿pueden bailar encima del escenario? Y yo, creo que no, y me decían, ¿cómo que no? Porque si vienen van a venir muchos, pero ¿cómo de muchos? Como para que bailen en el suelo, madre mía, madre mía, yo decía, pero vosotros dejadme, por favor, dejadme, y eso ha sido una parte importante de los programas de Águila es parte de a ti, esas escuelas de baile cada año en el programa. Él siempre confiaba y nunca nos ponía trabas. En tu caso, Juan Antonio, ¿cómo lo conociste? Porque a mí me suena como una historia de un perro, de un vídeo, no me acuerdo bien. Pedro y yo nos teníamos en redes sociales y hubo una noticia que ocurrió en Águilas de un perro, de una embarcación, no sé si vosotros acordáis, que iba a Ibiza y se cayó el perro y apareció en Calabardina. Y no me preguntes por qué, bueno, yo creo en las casualidades, de repente le escribí a Pedro y le dije, oye, o le mandé la noticia y lo etiqueté, pero no lo conocía de nada. Ahí se quedó la cosa, Pedro me envasó el teléfono de Laura, de informativo, en fin, se quedó la cosa ahí. Y al poco recibo una llamada de esta chica diciendo, oye, que me ha dado tu teléfono, Pedro, para hacer reportajes que era cuando el carnaval lo pasaron a agosto y había una sección de carnaval. Y ahí empecé. O sea, pero fíjate, a mí no me hizo entrevista, fue directamente, ve para allá. Dijo, oye, ¿por qué no? Dice, tengo el teléfono de un chico de Águilas, tengo el teléfono de un chico de Águilas, ¿por qué no lo llama? Y yo lo conozco, si yo digo, yo lo conozco, digo, yo tengo su teléfono, no necesito que... Y entonces fue cuando ahí estábamos, que no hubo carnaval. Y lo pasaron a agosto. Sí, y entonces dijimos, pues a ver qué podemos hacer, qué sección podemos crear. Y entonces pues creamos esa sección de carnaval, porque carnavalero mulero, pues evidentemente, que te voy a decir yo, que es una sección que controlare, que supiéramos que iba a estar cómodo, que iba a estar bien. Pero es que él encima siempre le daba la oportunidad a todo el mundo, pero es que a lo mejor te conocía o a lo mejor no, o a lo mejor sí, y hacía como que no. Porque de repente me ha llamado a este chico, yo creo que puede hacerlo bien, llámalo. Y luego de repente tú decías, madre mía, pero ¿cómo lo ha visto? Si de verdad que justamente es el perfil que necesitábamos o para el Aila es parte de ti o para el programa, en fin, que al final siempre lo veía todo. Y quiero darte una cosa, porque sé que te va a hacer mucha ilusión, bueno, para que la gente lo vea en casa. Chulísimo, ¿eh? Es chulísimo. Chulísimo. Es precioso. Yo creo que se ve bien. Y bueno, esto es un regalo que tú le hiciste en un programa de cocina cuando le hiciste una entrevista, ¿no? Pues sí, vamos a ver, de las locuras de Pedro estaba la esa de que llevaba dos meses trabajando con vosotros y de repente me llama y me dice, te llamo para que te metas en YouTube y vea un programa que se llama En su punto y le eche un vistazo. Y yo le dije, vale, ¿para qué? Dice, no, porque el viernes empezamos a grabar. Dice, no te llamo para preguntarte si quiero o si no. Es para avisarte de que el viernes vamos a grabar. Sí o si no. Y yo, what? Él no le dejaba el grabar. Y yo le dije, ¿estás seguro de eso? Dice, sí. Digo, pues adelante. O sea, es que con el equipo que hay aquí trabajando y con las directrices de Pedro, vamos, te tienes que dejar llevar. Bueno, y entonces, para la gente que no lo sepa, es un programa de cocina y además de entrevista, tuvimos, ahí como se ve las imágenes, con Pedro del Vaz, que además fue, y no es porque estemos hoy hablando de él, cuando me habéis preguntado en qué programa me lo pasé genial, fue el de él, porque, o sea, era un programa que no tenía ni guión siquiera, pero cuando tú entrevistas a Pedro, es una entrevista a la que te tienes que dejar llevar. Y entonces, estaba tan agradecido ese año de la oportunidad que me había dado, que me salió el hacerle este regalo de Eva Ilustraciones, que es una artista aguileña, que estuvo durante semanas haciendo este dibujo, que no sé si la gente lo apreciará, pero está hecho a Bolivic y, bueno, le incluimos el logotipo de Comarcal y la verdad que sé que le hizo muchísima ilusión y que lo guardaba también con muchísimo cariño. Yo, la verdad que, orgulloso de que así lo recibiese, porque de verdad que fue por el afecto que, y por la confianza sobre todo, es que sin conocerme, ni yo conocerlo a él, pues nos obtuvimos mutuamente en embarcarnos en esta aventura de la televisión. Es precioso, de hecho, esta hora, o en recaude, está en el despacho y es que a mí me hacía mucha gracia, yo me metía mucho bonil para picarlo, porque a mí me encantaba picarlo, ya lo sabéis, que si con la edad, que si de aliento, es cuando me dice, ay, dice, mira lo que me ha hecho Juan Antonio, lo que me ha regalado Juan Antonio, me quedo así mirando, digo, a ver, y me lo enseña, digo, pues eso es más guapo que tú en la realidad, y él, ¿cómo yo? Sí, 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 Pedro, esto, o sea, tú, a ver, pues sí, pero es que ahí sales más guapo de lo que eres, y me decías, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que siempre estás igual, y nos reíamos mucho con eso, de hecho, siempre que lo veo me acuerdo de ese momento. Bueno, a ti, que te tengo aquí un poco. Ay, yo te he ido divinamente. Bueno, ¿tú cómo conociste a Pedro? ¿Cómo te propuso él iniciarte en esa aventura? Pues la verdad es que fue bastante curioso, porque, bueno, yo lo conocí ya trabajando, pero no aquí, colaborando en los diferentes directos y retransmisiones que se hacen, por ejemplo, en el Carnaval de Águilas, de hecho, coincidimos Pedro, María José y yo. No recuerdo exactamente qué día fue, pero era un día de la batalla, no sé si era la batalla infantil o la batalla adulta. Fue el día de la batalla adulta. El día de la batalla adulta. Y, bueno, pues la cosa era que él iba disfrazado, pero yo no sé si es que no le gustaba disfrazarse mucho o que no le dio mucho tiempo. Creo que más viene eso, ¿no? Más viene dos segundos. Sí, que nada más me decían así, es que es de Lorca. Sí, más viene dos segundos. Entonces, no se disfraza como el aguileño, que yo siempre le decía lo mismo, le decía, ya va a disfrazar. Llegó y me cogió así del brazo y dice, oye, ¿has visto mi peluca? Digo, mira, llego desde las seis casi a punto de llorar, quiero descansar, no he visto tu peluca, no lo sé. Dice, bueno, apúntate mi número y si la encuentras, me llamas. Y yo, pero vamos a ver, ¿tú te crees que con la locura que hay aquí hoy en Águila vamos a encontrar una peluca como tropecientas mil más que hay? Bueno, pues apúntatelo, apúntatelo. Sí, inténtalo, ¿no? Y entonces, pues sí, nos dimos el número de teléfono y antes de eso yo tuve también un pequeño patinazo que él creo que no se acuerda, no se acordará. Yo pedí un número de teléfono de una señora y a la que le pedí el número de teléfono me pasó el contacto de Pedro con otro nombre. Y entonces yo llamo por teléfono, digo, hola, soy Juanfran, trabajo en tal, soy el... Y me dice, ¿perdona, quién eres? Digo, uy, ¿María? Dice, María, ¿a quién estás llamando? Digo, María. Ya yo no sabía dónde meterme cuando me dice, no, soy Pedro del Val, director de Comarcalio. Venga, tal vez buena tarde. Y cogí y colgué. ¿Será verdad? Sí. Pero eso, o sea, ¿tú a él se lo dijiste? Sí, sí, luego se lo dije, claro, claro, luego se lo dije, luego se lo dije, luego se lo dije. Me hacía mucha gracia lo de la peluca porque es que era despistado. O sea, una vez, mira, un día antes de, creo que era en una comida de empresa o algo, no estuvo, os lo juro, eh, a toda la tele buscando su teléfono. Mis compañeros se acordarán que se le perdió, que no sabía dónde se había dejado y, muchachos, mira, en el coche, mira, no sé qué, mira, toda la tele buscando el teléfono. Yo creo que al final apareció porque es que él encontraba las cosas de repente. Y antes de continuar, chicos, vamos a ver un pequeño vídeo, otro que han preparado nuestros compañeros, en los que, pues eso, aparecen también varios amigos de la tele. Lo vemos. ¿Tú dices que la televisión es magia o no? Es mágica, es grande, es enriquecedora. Una a las personas. El comarcal es algo más que un número al final del año. Es un aliento social, es una responsabilidad social que tenemos por llegar a tanta gente, por llegar a tantos hogares y vemos que la gente nos entiende, que nos está entendiendo desde hace años y que ahora, con tanta diversidad de televisión, siguen confiando en nosotros y seguimos subiendo a audiencia de ARN. Nosotros hemos hecho este año más de 3.000 noticias, que se dice pronto. Y han pasado por Plató casi 1.000 invitados. Es que es mucha gente, mucha gente contando sus cosas, mucha gente que nos ha dicho lo que quiere hacer, sus ambiciones, muchos artistas, muchas personas, muchas asociaciones y creo que hemos ayudado a gente y hemos contribuido a que esta comarca esté más unida, a que la gente de Águilas valore a la gente de Lorca, a que la gente de Lorca valore más a la gente de Águilas porque acercamos nuestros pueblos, nuestras ciudades a los demás. Somos un equipo de 20 personas, esto es importante decirlo porque parece que al final hay unas caras visibles, pero hay mucha gente detrás, hay un equipo de 10 técnicos, 4 comentaristas, un par de presentadores, gente que va a estar en carrera también, luego Ana Cruz comentando, gente en producción en todo lo que será la carrera, gente en la televisión porque la señal desde la carrera viene a la televisión y desde la televisión pasa a Murcia para que se metan en ingesta y que luego llegan los telespectadores. En total son 20 personas que trabajamos José Ángel para definirlo de una manera lo más que lo puedan entender los telespectadores como una orquesta. Está en nuestro ADN intentar dar las cosas con la máxima calidad porque de esa manera la gente las valorará más. Y es muy importante que las cosas vayan con un buen pacalli, con un buen empaquetamiento y eso es lo que intentamos nosotros. Tratar las cosas con cariño, con amor, con dedicación, con trabajo, sin dejar pasar una, para que lleguen bien. Tenemos gente muy buena. Hay gente muy buena, gente que ama lo que hace. Y eso, una televisión de proximidad como esta, no podría hacerse. O sea, sin la pasión de la gente que trabaja en Comarcal, esto es imposible porque necesitamos el doble de gente. Hay gente que va un sábado por la mañana cuando no tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que terminar el report porque está con su presentadora y quiere terminarlo y quiere editarlo como él quiere para que la gente lo vea y lo disfrute. Porque al final nosotros somos una fuente de información, pero también de ilusión, ¿vale? O queremos serlo, de ilusión. Y de guardar nuestro patrimonio, nuestras costumbres. De verdad, yo cuando empezamos en esto que te lo he dicho ahora, expresión juvenil, ahora que somos más adultos, que somos adultos, más adultos no, ya nos sale la... ¿Cómo se llama esto? Las patillas de gallo. Las patillas de gallo, como decía el artista. Las patillas de gallo. Nos damos más cuenta de lo importante que es las tradiciones. El guardar lo nuestro, lo de la comarca, ¿no? El poder conectar a la gente de Águilas con la gente de Lorca. La gente de Águilas puede ver las costumbres de la gente de Lorca. El ojo de Mazarrón, de Puerto Lumbreras. Eso es lo que ahora nos sustenta. Tú decías que somos una gran empresa. Somos una gran empresa en espíritu, en energía, en fuerzas y en corazón. En tamaño, somos una pyme y luchamos contra... No luchamos, sino competimos contra grandes monstruos, ¿eh? Hablo de... Estamos en el mismo día al que Telecinco, Antena 3, la gente o te pone una o nos pone a nosotros, ¿no? Es muy complicado dar ese producto de calidad con esas grandes empresas que facturan cantidades ingentes de dinero, ¿no? Pero lleváis 20 años. Sí, llevamos 20 años y hemos conseguido hacer un producto bueno, que la gente está... A través de probar y error, probar y error, ¿no? Es un producto bueno, con unos costes accesibles a nuestros presupuestos y con una gran aceptación social en muchos casos, ¿no? Entonces, eso, pues, la verdad que nos gusta. Pero a todas las empresas, que no voy a nombrar porque son más de 100, que han querido estar con nosotros estos días, pues, darles las gracias porque todo este rollo que yo he contado hoy, sin ustedes, sería imposible. Si tú dices que la televisión es magia, ¿o no? Sí que lo es. Pues entonces... Es mágica, es grande, es enriquecedora. Mira, pero... Ponte de pie. Hula a las personas. Hula ahí. ¡Hula ahí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video